Hola, Shalom a todos. Shalom desde Turquía, desde un lugar muy interesante, una sinemburgo que se llama Neve Shalom. Y es un momento muy interesante de hablar sobre la historia de los judíos en Turquía, porque tienen bastante historia, la mayoría alegre, un poco triste, lamentablemente como siempre. Pero siempre uno puede llegar a una sinagoga para entender un poco más la historia de los judíos en ese lugar. Le voy a hacer un recorrido rápido en ese sinagoga linda. El presidente de Israel estaba aquí hace poco tiempo. Y lamentablemente hoy la sinagoga no está tan llena como antes, pero según la historia, de acuerdo a muchos historiadores, los judíos llegaron aquí a Turquía desde el segundo templo. Estamos hablando hace dos mil cuatrocientos años más o menos, ya estaban aquí judíos que vivieron en Turquía y vivieron muy bien. Pero la historia más linda no comienza ahora y no comienza nada más en ese momento, sino según la historia, cuando en España, Rey Fernando cruzaron a los judíos de España, que se fue firmado el 31 de marzo de 1492, justo hace unos días, recordamos los quinientos treinta años de aquella extorsión tan trágica, tan triste para los judíos en España y en los lugares de alrededor. Pero lo interesante es que el sultán turco, el Biesent II, él abrió las puertas a los judíos en toda Turquía y le dijo a toda su gente, no cierren las puertas, reciben a los judíos con cariño. ¿Por qué? Y le explicó y dijo una cosa muy interesante. Él dijo, ustedes dicen que el rey de España, Fernando II, es sabio, es un tonto, porque sacó a los judíos de ahí y sacó una parte importante de su economía, perdió una parte importante de su economía para sacar a los judíos de ahí. Y nosotros lo vamos a recibir. Y los recibió. Y justo un año después, en 1493, los judíos establecieron aquí en Turquía la primera imprenta del país y de ahí había muchos negocios, tanto en los puertos, en diferentes lugares, que los judíos eran parte de eso aquí en Turquía. Y después vivieron los judíos muy bien, como vivieron en muchos países árabes, vivieron muy bien. Pero aquí, en el momento de la... Cuando el Goro Shabtei Tzvi, el Meshiach falso, que dijo que es el Meshiach, y después se volvió musulmán y había una gran tragedia para el pueblo judío en el siglo XVII, era aquí en Turquía y eso también influyó mucho en contra de la armonía que los judíos vivieron aquí. Y también el antisemitismo llegó aquí hace un tiempo también. Y pasó aquí un atentado, lo voy a enseñar, así como me enseñaron hace poco. Aquí todavía se ve en 1986, había un atentado aquí que llegaron a disparar y murieron varias personas aquí en este lugar. Les voy a enseñar aquí, la pared todavía tiene algo, si ustedes lo van a ver. Todavía tiene una parte. Entonces, es muy interesante todo este tema, los judíos de los países musulmanes, porque hoy, hoy, justo estamos en tiempo de Ramadán, siempre pensamos que los árabes están en contra de Israel y Israel en contra de ellos. Hay un pensamiento así y no entendemos que en realidad fue muy diferente, y lo voy a explicar en pocas palabras cuál era la diferencia, cuándo y qué pasó en el mundo con el establecimiento del Estado de Israel. Según la teología católica, siempre el cristianismo llegó a cambiar el judaísmo, a reemplazar el judaísmo, la teoría del reemplazo. Entonces, si llegó a reemplazar totalmente el judaísmo, mientras el judío está aquí, es una amenaza teológica. Por eso, en todos los países católicos, los judíos vivieron muy mal. Si uno lee la historia, en cada año, en cada lugar, tenía que salir, tenía que morir, porque en la peste negra, porque no murieron suficientes. Y en cualquier lugar, siempre lo acusaron por absurdas y acusaciones que ponen sangre para hacer matzá, para hacer el pan de pésar, que sabemos que la sangre es prohibidísima, según el judaísmo. Pero había acusaciones así falsas y absurdas, pero había un odio tremendo dentro, en todos los países católicos, al judaísmo, por la teoría del reemplazo. Porque si llegamos a reemplazar el judaísmo, dijeron ellos, el judío existente todavía es una amenaza teológica, por eso tiene que morir. Y lamentablemente así fue durante muchísimos años. Cuando se estableció en el Estado de Israel, muchos de los católicos, y gracias a Dios, casi todos los evangélicos y la comunidad cristiana se volvió el aliado más grande de Israel. ¿Por qué? Porque empezaron a ver en el Estado de Israel parte del cumplimiento de las profecías, y ya se cambiaron parte de la teología, y gracias a Dios vivimos en un mundo que menos odio y mucho más amor también a Israel. Y ese es un mundo que podemos desarrollar mucho más. Tenemos aliados en todos los países, aliados cristianos hoy en día, y no como antes. Entonces, tenemos que recordar el pasado, pero también tenemos que ver el futuro y tenemos que construirlo. Entonces, ese es un cambio muy grande, positivo, que pasó desde el catolicismo al judaísmo, desde odio a amor. Bueno, hay discusiones y es un amor de interés, no interés, pero no entramos en eso, porque no es, siempre digo, cuando llegará, nosotros esperamos al Mesías por primera vez, los cristianos lo esperan por segunda vez, cuando llega le preguntamos su nombre, lo que él diga, hacemos. Ese no es momento de discusión, mientras tenemos tanto para trabajar en conjunto, tantas cosas en común, tantos problemas en común que tenemos que arreglar, no tenemos que ahora enfocar en una parte pequeña de discusión, sino en un espacio muy grande de amor y de trabajo humanitario que tenemos que hacer juntos. Ese es por esa parte. Por la otra parte, el Islam tenía una teología diferente. El Islam divide el mundo en tres. Dar el Islam, que es la casa del Islam, lo que cumple la Sharia, y eso tiene que, puede recibir su mundo venidero, las 72 vírgenes, o una virgen de 72 años, no importa, y cumple todo, y así recibe todo. La otra parte es Dar el Jarab, es los idólatras que tienen que morir, y la mitad está el El Kitab, el pueblo del libro, lo que cumple, lo que tiene el libro, que son los cristianos y los judíos también. Ellos no tienen que morir según el Islam. Nunca tenían que morir, sino pueden vivir bajo del gobierno musulmán, como un Dimi. Entonces, no hay ningún problema como hijo de protección. Eso cambió en el establecimiento del Estado de Israel, porque, según la teología musulmán, problema, porque el judío o el cristiano puede ser bajo del Islam, pero no encima del Islam, no tener un gobierno encima, sino bajo. Entonces, el establecimiento del Estado de Israel trajo dos cambios muy diferentes. Los cristianos empezaron a amar a Israel, y el Islam empezó a odiar a Israel, porque ese es un cambio que pasó. Entonces, también aquí en Turquía se puede sentir más odio en esos días, lamentablemente, pero esperamos que tengamos más amor. Pero esa es parte de la historia de aquí. Aquí hay visitantes también de otros lugares. ¿Dónde estás? De Nueva York. ¿Es de Guatemala, a México, a Latinoamérica? ¿Pero hablas español? Solo, solo... Ok. Inglés. Inglés, solo Inglés. Ok. O yidish, avísale. Avísale. Ok. Son judíos de Nueva York, hablan yidish, y... están cantando. Están cantando muy bonito. El solíos de Nueva York, Vení, vení, vení. Y luego vamos. Amén. 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 Thank you, thank you very much. Beautiful song. bueno es una canción muy linda que habla de la esperanza de tener siempre la salvación al final y de aquí salimos al museo judío del judaísmo que dije que tenía muchísimos años aquí en Istambul, en Turquía en general en Istambul también ¿Can I take the video? ¿Ya? ¿No ponen? Muy lindo bueno, como siempre poner un equipaje es un símbolo de tener algo siempre encima humildad siempre tenemos a alguien encima, no siempre entendemos en diferentes libros es Solón que la visita del presidente hace poco solo esto es el museo solo esto solo esto ah, abajo ah, abajo primero, cuatro segundos ok, un minuto no, puedes ir ¿ah? sí sí, sí, sí ven, ven, un minuto es 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 wow wow antiguo bueno, como ustedes pueden ver lo que conté antes en 1493 que le abrieron las puertas a los judíos que llegaron de España le abrieron la puerta aquí, lo recibieron con cariño el sultán turco en ese momento dijo que muy importante recibir a los judíos porque es aporto al país, no como gente que lo ven como problema y lo vio como solución esa es la vestimenta del rabino principal aquí aquí diferentes judíos los otomanos también dominaron en Israel es una música que pueden escuchar, bueno no pueden por aquí pero bueno diferentes libros es que tenemos una conferencia ahora entonces no puedo estar aquí mucho tiempo, lamentablemente pero pueden ver momentos diferentes de la comunidad de Turquía bueno bueno ahí me pueden ver a mí diferentes libros de Torah muy antiguos increíble increíble un libro de Torah muy antiguo también aquí también aquí la mano todavía siguen cantando aquí en la sinagoga muy lindo bueno que Dios siempre nos dé la opción de vivir en paz que respetemos a los demás y los demás respeten a nosotros y así podemos vivir con armonía entre todos los diferentes del mundo que Dios los bendiga siempre con todas las bendiciones del mundo con todas las bendiciones del mundo